El frío del viento se reavivan las llamas a Diego Martí, que es el coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Martí? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día, buen día a la audiencia. Buena tarea, ha trabajado toda la noche, siguen trabajando. ¿Cómo se encuentra la situación? Bien, venimos trabajando así desde la noche, de forma continua. Tuvimos condiciones extremas por la presencia de vientos sondas. Esta situación nos ha llevado a que el fuego se desparramara bastante y que tuviera comportamiento extremo en muchos casos. En este momento, la superficie afectada ronda entre las 1.800 y 2.000 hectáreas y la gente, bueno, se encuentra abocada a tratar de detener el avance en distintos puntos, teniendo en cuenta que es una geografía bastante abrupta y lugares inaccesibles. Estamos ocupando maquinaria de la Dirección Provincial Hidráulica y de Vialidad. También contamos con la colaboración de los municipios y se ha convocado personal de Guardaparques, también de nuestra Dirección de Recursos, a prestar apoyo al incendio. Nos decía Burriesa más temprano que eran 150 personas anoche. ¿Se han sumado? ¿Hay más ahora trabajando? Sí, a ver, hay que hacer recambios. Estamos en un momento de recambio, pero estamos manejando un número similar. El tema es que justamente estas condiciones también no nos permiten operar con medios aéreos. Ya hemos solicitado el medio aéreo correspondiente a la Nación, la provincia... ¿De qué estamos hablando? Un avión hidrante, un avión hidrante para hacer ataques puntuales a los focos de incendio. ¿Y qué pasó con el helicóptero? El helicóptero policial comenzó a operar, pero bueno, por las condiciones desfavorables meteorológicas no pudo continuar la operación. Entonces, bueno, nos encontramos con esta situación particular que no podemos operar con medios aéreos tampoco. El helicóptero. ¿Y qué pasó con el avión? ¿Qué le han respondido? El avión en primera instancia nos dijeron que no podían salir por condiciones meteorológicas también propias de estar en la provincia de San Luis. Y la última información que tengo ahora, bueno, sería que ya podría estar saliendo para la provincia de Mendoza con una demora de dos horas al arribo. Pero por el momento podríamos decir que el incendio es como que se partió en dos. Una parte fue hacia el sur y la otra parte es la que tenemos acá en el campo de al lado, que es donde también está trabajando el personal. Tuvimos anoche, sí, bomberos trabajó incansablemente sobre lo que son viviendas, en lo que es el faldeo del Cerro Arco, en todas las barriadas de esa zona. Esta mañana también personal nuestro tuvo intervención en el lugar porque tenemos lo que se denomina incendio de interfase en esos lugares. ¿Qué significa? Es una conjunción de incendios estructurales y fuegos forestales, incendios forestales, donde la vegetación llega prácticamente a las viviendas. ¿Ya ha llegado, ha consumido alguna vivienda, ha afectado ya? La información que tenemos nosotros es que hubo la afectación de una vivienda, no lo contratamos porque eso se abocó personal de bomberos, que es su tarea primigenia. Nosotros estuvimos trabajando en tratar de detener el avance sobre la reserva divisada a lo largo. Justamente a eso iba. Nos decía que se han revivado las llamas, ha variado el viento. ¿Qué explicación tiene esto desde su punto de vista? ¿Quién lo comprende?